Música Con la entrega de cinco vehículos y dos camionetas con valor de un millón de pesos, el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, puso en marcha en Morelia la Brigada de Emergencia Sanitaria. La brigada se integra por 35 trabajadores de la Direpris y ocho jurisdicciones sanitarias de Michoacán. El ciudadano Omar Nava Butanda. El titular de la COFEPRIS también entregó dos kits radiológicos que tienen capacidad de medir cualquier fuga de radiación de los 280 centros registrados en Michoacán que utilizan radiación para diagnósticos médicos, es decir, gabinetes de rayos X, tomógrafos, mitógrafos y otros capaces de medir densidad ósea para la detección de osteoporosis. Este aparato de alta tecnología europea permitirá a la Secretaría de Salud de Michoacán intensificar la vigilancia para comprobar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y protección radiológica en establecimientos que utilizan radiación ionizante para el diagnóstico médico. En visita de trabajo a Morelia, Miquel Arriola informó del aumento del 104% desde el 2010 a la fecha del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que transfiere la COFEPRIS a los estados. Estamos hablando de que en 2010 en este fondo teníamos 153 millones de pesos y el presupuesto aprobado en este fondo para 2013 es de 314 millones de pesos, un incremento en sólo dos años de 104%. Arriola Peñalosa entregó también más de un centenar de equipos de trabajo a empleados de la DirePRIS, con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.